La Casa Rural Hostería Cantarranas se encuentra en la histórica localidad de Cuacos de Yuste. Este establecimiento con encanto, que data del siglo X.B. Chicaí, está a menos de 2 kilómetros del monasterio de Yuste y ofrece vistas a la Sierra de Gargantas. Las habitaciones de la Casa Rural Hostería Cantarranas son luminosas y presentan una decoración rústica con vigas en el techo y acabados sencillos y modernos. Todas las habitaciones disponen de conexión wifi gratuita, ventilador y baño privado. El desayuno se sirve en el comedor del establecimiento. También hay un bar, una sala agradable con chimenea y una terraza. El entorno es ideal para practicar senderismo y ciclismo. El Parque Nacional de la Sierra de Gredos y el Parque Nacional de Monfragüe, un lugar popular para la observación de aves, se encuentran a una hora en coche. El establecimiento está a 40 kilómetros de Plasencia y a 90 minutos en coche de Cáceres. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.